Y ahora, los clásicos en la historia. Julio 12. En 1904 nace el poeta chileno Neftalí Elias C. Reyes, mejor conocido por su seudónimo Pablo Neruda, galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Neruda murió en septiembre de 1973. Para 1943 llega al mundo Christine McVeigh, tecladista y vocalista del grupo Fleetwood Mac. Para 1950 ve la luz en la ciudad de Nueva York, Paul Charles Caravello, mejor conocido como Eric Carr, quien fuera baterista de Kiss, con el personaje de The Fox. Eric murió en noviembre de 1991. Para 1967 nace John Petrucci, guitarrista de Dream Theater. En 1979 muere de cáncer la cantante Minnie Riperton. Para 1980, Olivia Newton-John y Electrolite Orchestra consiguen el número uno en Gran Bretaña con el tema Xanadu, de la película del mismo nombre. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM